Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos María Morales dejaría el cargo. Los Diablos buscan director técnico en España. Pase lo que pase, este viernes en el estadio El Kraken contra los Cañoneros del Mazatlán, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca ya tiene definido que Carlos María Morales no seguirá al frente del primer equipo. Él solo cumpliría con el interinato hasta que termine su participación en el Apertura 2023 de la Liga MX, ya sea en el Play-In o la Liguilla. Con apenas tres partidos dirigidos, el Toluca del Tanque Morales luce descolorido y apenas suma tres puntos de nueve posibles, con un triunfo y dos derrotas, anotando cuatro goles y recibiendo cinco anotaciones. Los Diablos Rojos del Toluca ya están analizando candidatos para elegir a un nuevo director técnico y de acuerdo al reporte de Paco Arredondo de TUDN, los Escarlatas no elegirán a un entrenador del carrusel de la Liga MX, pues están viendo opciones en España y Sudamérica. Toluca irá a buscar técnico en España y Sudamérica, mencionó a Redondo en Insiders. Toluca no tiene buen rendimiento con técnicos extranjeros. A lo largo de su historia, Toluca ha tenido a tres entrenadores no nacidos en México, la mayoría sudamericanos, pues solo registra a dos entrenadores europeos, esto en sus primeros años con los húngaros Arpet Fequete y Gorgi Marik. De todos estos extranjeros, los Diablos solo lograron ser campeones de la Liga MX con los Diablos. Martio Alberto Jorge en el 2002 y Américo Gallego en el 2005. Por otro lado, Maxi Araujo revela al equipo europeo con el que tuvo contacto para ficharlo. Maximiliano Araujo, futbolista del Deportivo Toluca, reveló que tuvo acercamientos para un posible fichaje con el Napoli de la Serie A de Italia, algo que finalmente no se concretó, al menos en el pasado mercado de verano. En entrevista en el canal del Guille Futbol, Araujo reveló que su acercamiento con el Napoli fue real. Si bien la negociación no prosperó, había como condicionante para que se diera que Irving el Chucky Lozano saliera del equipo, algo que finalmente sucedió. Lo del Napoli ya se venía hablando, la verdad que Pablo, mi representante, me dijo que era real. Si bien tenían que pasar algunas cosas, entre ellas irse el Chucky, se fue, pero quedó todo ahí, era real, explicó Araujo. A pesar de que la oportunidad no se dio en el pasado mercado de verano, Araujo revela que no desaprovecharía la oportunidad de jugar en el fútbol europeo, por lo que confió en tener la chance en un futuro, ya sea en Napoli o en otra escuadra del viejo continente, si bien cumplirá recién el año con los Diablos Rojos. Me dijeron que era la primera opción y ya está, no me dijeron el plazo de cuándo me iba a venir a buscar, pero había la posibilidad, era real. Me querían y puede que sea ahora porque la verdad tengo muchas ganas y no desaprovecharía una oportunidad así. Maxi Araujo reveló también que no se enteró de posibles contactos por parte del Everton, otro club del cual se rumoró. Ya por último, Thiago Volpi asegura que tenemos calidad para estar en la liguilla. Thiago Volpi se dijo seguro de su equipo, pues considera que tiene la calidad para meterse a la liguilla y una vez en esas instancias preocupará a todos. Del último año y medio es el momento más complicado que hemos pasado, las cosas no han salido, los resultados que queríamos no han venido, entonces es un momento complicado pero al mismo tiempo sabemos de la calidad que tenemos. Hoy lo que depende de nosotros es para estar en Play-In, para estar directo en la liguilla, dependemos de algunos resultados. Somos un grupo que confiamos mucho en nosotros mismos y sabemos que tenemos condiciones de llegar al Play-In y calificar a la liguilla, declaró el arquero rojo. Además advirtió que en este momento Toluca está ocupado en volver a ser un equipo que domine al rival, en imponer condiciones para regresar a ser uno de los rivales a vencer en el fútbol mexicano y aprovechar las virtudes que tienen para conseguirlo. En volver a ser protagonistas del juego, no dejar que el rival nos domine porque esa es nuestra fortaleza. Estamos pensando en volver a las bases que tenemos de proponer el juego, no importa dónde vayamos a jugar, ser el mandante del juego, aseguró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.